Nosotros tenemos a esta hora en línea telefónica al general de división Cliver, al Galacordones, el excomandante de la 41 Brigada Blindada. Vamos a conversar con él en vista de que se registró un incendio, así se ha reseñado en algunos portales de internet. Queremos aclarar la información, dice, en los alrededores de Cabin. ¿Qué información nos pudiera suministrar? General, buenas noches y bienvenido a la noticia. Primero, muy buenas noches. Sí, con relación al hecho suscitado esta tarde, aproximadamente a la una de la tarde, un incendio fortuito que fue rápidamente atendido por los bomberos del gobierno regional sin ningún tipo de problema. Han querido asociar esto a unas declaraciones del Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado que yo desde acá le indico que no tiene ninguna relación ese incendio con las detonaciones controladas que estamos haciendo aquí en el arsenal. Es importante resaltar que nosotros llevamos hasta este momento 69 explosiones controladas por parte de los organismos especializados de la Fuerza Armada. Y en esas 69 explosiones controladas tenemos aproximadamente unas 7.000 artefactos explosivos destruidos. Y desde el punto donde se originó el incendio a las explosiones controladas hay más de un kilómetro y medio, lo que indica que no tiene ninguna relación. Esos son hechos fortuitos que se atendió con la premura del caso y ya está todo bajo control y normal. A través de portales en internet hablan de que es alrededor de Cabín. ¿Exactamente dónde se produce a la una de la tarde este incendio general? Recordemos que el arsenal que es un área de aproximadamente 400 hectáreas tiene en este momento, no solamente el arsenal sino gran parte de la región del estado de Aragua. Hay muchas áreas que están muy secas y hemos lidiado durante estos días con varios incendios en todo el estado, donde los bomberos están atendiendo eso. Específicamente el incendio se dio en un sector a lo interno del arsenal, pero que no tiene ninguna relación con artefactos explosivos, no tiene cercanía a ningún sitio de explosivos. Y todo se atendió con las medidas de seguridad y atendiendo la premura que genera un incendio de ese tipo. Dos consultas, general. Primero, ¿cuál es la situación en esa zona donde ocurrió este incendio fortuito al cual hace referencia? ¿Y cuándo se estarían realizando nuevas detonaciones controladas? No, en la tarde se hizo la explosión número 69, que se hizo aproximadamente a las 4 de la tarde. No afecta en ningún sentido ese incendio que se generó, que fue controlado rápidamente, como te indiqué, y todo se está dando sin ningún tipo de problema. Ya aspiramos que al final de este mes concluya el árduo trabajo que está haciendo nuestro reproductivista de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se encuentra en el arsenal y que viene haciendo desde hace más de un mes y unos días un excelente trabajo con toda la seguridad del caso y sin ningún riesgo que podamos evidenciar. General, muchísimas gracias por esta valiosa información. General de División Cliver, Alcalá Cordones, nosotros aclaramos. Entonces, este incendio fortuito ocurrió a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde. De hecho, se hizo o se realizó la explosión controlada número 69, la cual hacía referencia al general de División, la situación totalmente controlada y no guarda relación este incendio fortuito que ocurrió a la 1 de la tarde con las detonaciones que se han estado realizando en los alrededores de Cabinos. ¡Gracias!